14, 13, ¿listo o no? ¡Este incinerador está apagado! ¡Perfecto! ¿En dónde estás? ¡No, no, 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 no! Eres bueno en esto. Supongo que tengo que darte la victoria. Sí. A menos... ¡Esto es perfecto! ¡Mami podrá quemar todo rastro de ti! ¿Qué? ¿Será como si nunca estuviste aquí? ¡Papi! ¿Encendiste la trituradora? ¡Me salvaste! ¡Oh, no fui yo! ¡Debe haber sido karma! ¡Mami Longlegts ya no nos molestará! ¿Y cómo sabes eso? ¡Oh, qué es eso! Así me gusta. Ven con prototipo. ¿Qué pasó? Tú fallaste. Lo siento. No lo digas. Di mi fracaso como una oportunidad para cambiar. Para hacer algo más. Pronto tendrás tu venganza. No vas a cambiar mi cuerpo, ¿verdad? La gente lo ha intentado. Nunca es suficiente. No soy gente. Llamar a esto un cambio es como llamar a Huggy Buggy un juguete nada más. Ajugador, solo una molestia. Tú serás completamente re-cha. Levántate, ¡oh mi prototipo! Y cubra venganza con Jugador. Ah, ¿papi? ¿Sí, jugador? ¿Estás segura de que Mami estaba completamente muerta? Estoy segura. Al cien por ciento. Ahora que lo mencionas... ¡Papi! ¡Déjame ir tú! ¡Au! Yo soy perfecta. ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Ah, no! ¡Devuélvemelo! Rápido, jugador. Levántate. Tenemos que salir de aquí. ¿Pero adónde? Nos tiene acorralados. Todavía no, gracias a la salida de Huggy. Creo que esa es una forma de hacer una puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue aquí, oh, gracias a Dios. Esa bomba destabilizó todo. Encontremos una copia de la mente de Mami antes de que el techo nos aplaste. ¡Wow! ¡Espera! ¿Ustedes tienen cerebros aquí? Teníamos digitalmente, pero... La mayoría seguro están muy dañados para ser útiles. El techo va a caer en cualquier segundo. ¡Ayúdame a buscar! Tranquila, Poppy. Solo tenemos que encontrar las M. A ver... Mega Mula, Mil Pies Mutante, Monstruo Marciano... ¡Ah! ¡Oh, aquí! ¡Mami Long Legs! ¿Está dañado? ¡Se ve bien! Puede estar dañado por dentro. Usaré la computadora para verificar. ¿Tenemos tiempo? Tenemos que estar seguros de que funciona. ¡Mapi! Lástima. Estabas tan cerca de tener una oportunidad, pero fuiste víctima de tu propia necedad. Jugador, Robo Mami va a seguir persiguiéndote. Tienes que encontrar la mano verde y electrocutarla. Y acabar con ella para siempre. Es la única manera. ¿Quieres decir que vas a seguir persiguiéndonos, verdad? Oye, mientras puedas... ¡No, no! ¡No te voy a dejar! Jugador, tienes que hacerlo. Está bien. Adiós. Papi. Debo encontrar una de esas manos verdes electrificadas para usar contra Robo Mami. Tiene que haber una por aquí en algún lugar. ¡Oh, no! ¡Ya está aquí! ¡Una mano verde! Solo tengo que correr y alcanzar... ¡Jugador! Jugador, ¿dónde estarás? ¡No puedes esconderte para siempre! ¡Ella tiene algún tipo de supervisión robótica! ¡Seguro me verá! ¡Manos en blanco! ¡Ya te vi! ¡Tal vez sí hay una esperanza! ¡Se acabó tu tiempo, Alima ya! ¡Detente, por favor! ¡No puedo manejar dos muertes hoy! ¡Si queda algo bueno dentro de ti, ¡deja de atacarme! ¡Lo bueno se ha ido, jugador! ¡Junto con todas mis otras debilidades! Lamento escuchar eso. ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¿Estuvo cerca? ¡Tu calvario no ha terminado, jugador! ¡Papi! ¡Estás viva! ¡Viva! ¡No! ¡Tú también! ¡Alégrate por mí! ¡Así es como estaba destinada a ser! ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Sólo borrarme de la existencia como lo hiciste con Mommy? ¿Crees que tienes las agallas? Eh, yo... ¡Bueno! ¡Si te duermes, pierdes! ¡Ah! ¡Detente, Poppy! ¡No quiero lastimarte! ¡Te pondré en tiempo fuera hasta que piense en una solución! ¿Aquí hay una solución? ¡No! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Ah! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Sólo hazlo de una vez! ¡No fijas ser un enrué! ¿Sabía que eras capaz? ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Jugador? ¿Qué pasó? ¡Sobreviviste! ¡Por ahora, jugador! ¡Por ahora! ¡No juz Ah, ah.